Esta es nuestra imagen de la semana Una gran sensibilidad demostraron los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena al aprobar el acuerdo que beneficia a los estudiantes con capacidad diferencial de aprendizaje Se trata de la política institucional que pone a nuestra universidad a la vanguardia de las grandes transformaciones sociales que le dan respuesta a la manera como se presenta la diversidad El acuerdo beneficia a las personas con capacidades diferenciales de aprendizaje causadas por deficiencias físicas, sensoriales, mentales o múltiples Por esta vía los chicos no pagarán inscripción para presentar el examen de admisión y serán incluidos preferencialmente en los programas de bienestar Hola amigos, bienvenidos Esto es El Campus TV La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora A muy pocos días de haberse reunido con un grupo de estudiantes con capacidad diferencial de aprendizaje nuestro rector Pablo Vera Salazar le cumplió la promesa que le hizo a estos chicos Por iniciativa rectoral, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprobó políticas que favorecen la inclusión a todos aquellos estudiantes con capacidad diferencial de aprendizaje El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena comenzó a darle respuesta al proceso de identificación a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje las culturas y las comunidades reduciendo la exclusión en la educación superior gracias a la aprobación de la política institucional sobre la materia Asimismo hemos establecido un acuerdo superior en este sentido hemos diseñado todo un programa de acompañamiento institucional para que los programas académicos vayan acompañando a los estudiantes para incentivarlos, pagándoles el valor de la prueba, capacitándolos, formándolos pero sobre todo lo más importante, todo un sistema de estímulos para quienes ocupen los mejores lugares van a tener acceso a becas de especialización o de maestría en la Universidad del Magdalena o en cualquier universidad del SUE colombiano para estudios de posgrado un programa especial, digamos, prioritario para el acceso a los programas de relevo generacional Esta iniciativa presentada por nuestro rector Pablo Vera Salazar formaliza una serie de beneficios para el ingreso y permanencia en la Universidad del Magdalena de estudiantes con capacidad diferencial de aprendizaje garantizando una inclusión real y efectiva en condiciones de igualdad Y en general buscar que las personas con discapacidad encuentren la universidad donde alcanzar su máximo potencial de desarrollo Creo que este es un acuerdo que nos pone a la vanguardia en las universidades de Colombia en cuanto a temas de inclusión Próximamente estaremos trabajando en una política integral de inclusión para incluir también a las personas en, digamos, de condiciones culturales diversas población indígena, población afrodescendiente, también las personas LGTBI Es decir, queremos que la universidad, como es nuestro eslogan, se vuelva una universidad mucho más incluyente y se vuelva modelo a nivel nacional e internacional en política de inclusión Pero este primer paso para la población con discapacidad creo que es un paso histórico para todos esos jóvenes que hacen un esfuerzo enorme por acceder a la educación superior Así que estamos dándole todas las garantías para que así sea El enterarme hoy de estos beneficios que nos ha dado para nosotros el rector Pablo Vera Ush, han sido muy buenos La verdad, uno de ellos por lo menos el hecho de que baje el costo de nuestra matrícula Ahorita que nos digan que para la comunidad sorda Este examen de admisión es totalmente gratis que no tenemos que pagarlo Es algo que de verdad me hace muy feliz Por eso invito a toda nuestra comunidad sorda que hace parte de aquí el Magdalena a que se presenten a la universidad El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprovechó la sesión para adoptar el programa para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas para que nuestros compañeros se vuelvan los mejores en las pruebas AVERPRO También estableció las bases para el diseño e implementación del programa de financiación de la formación científica para generar y apropiar conocimiento científico a través del fortalecimiento de las capacidades científicas e investigativas de estudiantes, docentes, egresados e investigadores Aprobó la entrega de la distinción profesor emérito a la doctora Carmelina Pava Barbosa por su amplia trayectoria académica su gran aporte a la investigación en el área de la psicología que han tenido un gran impacto en la región y en el país Nuestro rector Pablo Vera Salazar condecoró con la medalla al mérito y la excelencia cultural a Isabela Margarita Vargas Mozo nueva reina nacional del folclor Isabela Margarita Vargas Mozo es estudiante del programa de ingeniería ambiental y sanitaria y un excepcional representante de nuestra cultura y tradiciones Para nosotros como institución es un gran orgullo que hoy hayas traído esa corona que hace sentir orgulloso a todo el departamento A su regreso de la ciudad de Ibagué nuestro rector Pablo Vera Salazar condecoró con la medalla al mérito y la excelencia cultural al estudiante de décimo semestre del programa de ingeniería ambiental y sanitaria Isabela Margarita Vargas Mozo nueva reina nacional del folclor por su compromiso en la promoción, difusión y preservación de las manifestaciones culturales del Caribe colombiano en la edición 45 del Festival Nacional del Folclor Gracias a toda la facultad de ingeniería al programa de ingeniería ambiental y en general a toda la Universidad de Magdalena me han apoyado demasiado los invito a que participen en todas nuestras muestras culturales, folclóricas que nos regala la Universidad de Magdalena esos espacios son importantes La joven representante del Magdalena Isabela Margarita Vargas Mozo con 22 años de edad se ganó la preferencia de todo el público con su muestra folclórica, carisma y conocimiento del folclor logrando convertirse en la cuarta soberana que la Universidad del Magdalena obtiene en este importante evento Y con esa herramienta que se llama Universidad del Magdalena que le da la oportunidad a sus estudiantes por bienestar universitario para que gocen de estos beneficios aprendan y cuando ya avanzan se ven reflejados en estos certames nacionales que ahora son internacionales entonces es muy gratificante, agradecido con el doctor Pablo Vera por este excelente recebimiento a la doctora Rosa Costa de Zúñiga que en realidad valora la cultura en Santa Marta la apoya, es muy agradecido a toda la comunidad de Santa Marta este título es para toda la comunidad de la Universidad del Magdalena como rector yo si tengo el compromiso de que la Universidad vuelva a tener una facultad de Arte y Cultura si somos capaces de hacer todo esto sacándole el tiempo al cálculo, a las matemáticas, a la contabilidad y somos capaces de dar esto, imagínense, donde pudiésemos formar este claustro que enseñó a mucha gente a tocar piano, a tocar guitarra, a pintar, a bailar sus primeros pasos la verdad prefiero invertir en eso que en traer el último cantante de moda prefiero que mi gente de Cultura vaya en las mejores condiciones de la facultad muchas gracias y muchas felicitaciones a todos Isabela Margarita Vargas Mozo representó al departamento del Magdalena y se impuso ante 18 competidoras cabe recordar que la nueva soberana de las tradiciones musicales de Colombia hace parte del grupo de danza de la Universidad del Magdalena con el que desde hace algunos años se ha destacado en eventos nacionales e internacionales dándole cumplimiento al decreto 2865 de 2013 y a las directrices del departamento administrativo de la función pública la Universidad del Magdalena celebró el día del servidor público esta celebración buscó reconocer y exaltar la labor de quienes prestan sus servicios a las instituciones y organismos del estado colombiano bajo la organización de todo el personal de la oficina de talento humano la Universidad del Magdalena celebró el día del servidor público como evento que busca reconocer y exaltar la labor de quienes diariamente y con apego al marco constitucional y legal de Colombia prestan sus servicios a las instituciones y organismos del estado resaltar la capacidad tanto personal como profesional que ellos le ponen al desempeño de su trabajo y el servicio que se le presta a la comunidad en el marco del evento fue ofrecida la conferencia Libera tu poder interior a cargo del publicista y formador empresarial Oscar Mejía Soto seguidamente los servidores públicos recibieron diplomas como reconocimiento por sus años de compromiso y dedicación a nuestra casa de estudios agradeciéndole aquí al doctor Pablo Vera este es un reconocimiento muy importante ya que exalta nuestra labor de más de 35 años como lo manifesté y pues es algo motivador que estoy en la universidad 25 años primera vez que nos hacen un festejo tan grande como hoy gracias a la acción de nuestro rector Pablo Vera Salazar que se acordó siquiera de los trabajadores gracias a él yo sé que todos estos años van a venir cosas bonitas cosas importantes para el trabajador esto se está demostrando que la nueva administración tiene en cuenta a los servidores públicos ya se le hizo a los docentes a los estudiantes a la vez se tiene presente el servidor público para el rector de la universidad del Magdalena Pablo Vera Salazar es muy importante generar estos espacios de reconocimiento y empoderamiento institucional dado que a instancias de ellos se consolidan las estructuras del sentido de pertenencia e identidad corporativa por ello es que este no es un día de vacancia sino la mejor oportunidad de exaltar las virtudes que deben caracterizar a quienes desde sus puestos de trabajo dedican su esfuerzo y labor diaria a construir una mejor universidad el programa de derecho de la universidad del Magdalena presentó al público el libro Medios de Control en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la obra fue escrita por el docente Félix Hoyos Lemus y revisa a las reformas a la normatividad administrativa y contenciosa administrativa e identifica a los actores susceptibles de verse enfrentados en el desarrollo de los distintos medios de control en el marco del proceso de fortalecimiento del inventario literario el programa de derecho de la universidad del Magdalena organizó el acto de lanzamiento del libro Medios de Control en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo escrito por el docente e investigador Félix Hoyos Lemus Las universidades máximas si son universidades hermanas porque son universidades del Estado deben procurar traer profesores visitantes de otras universidades con el fin de facilitar el intercambio ventilar las ideas y en fin creo que es un ejercicio digamos de reciprocidad El aporte del profesor Félix Hoyos es que hace ver el derecho a procesar al administrativo más allá de lo teórico práctico es decir a través de casos y a través de situaciones que se han resuelto desde el punto de vista del derecho a procesar al administrativo lo refleja de una manera práctica didáctica para que pueda ser entendido por un estudiante de derecho por un profesional o por un operador jurídico en términos generales El autor ofrece una visión especializada del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que como instrumento judicial cambió sustancialmente La publicación de los textos pues se convierte en doctrina doctrina muy importante para el estudio del derecho y además para los estudiantes que cada día pueden en estos libros publicados por docentes de la Universidad del Magdalena pueden consultarlos y ampliar los conocimientos La publicación del libro Medios de Control del CEPACA nos aporta mucho a nosotros como estudiantes porque nos ayuda a verificar verdaderamente circunstancias que se presentan como zonas de penumbra entre los diferentes choques de derechos fundamentales o de procedibilidad dentro de cualquier litigio En este libro se revisan las reformas de la normatividad administrativa y contencioso administrativa e identifica a los actores susceptibles en desarrollo de los distintos medios de control Amigos estamos en el Campus TV programa institucional de la Universidad del Magdalena vamos a una breve pausa y en segundos más notas de interés generadas desde nuestra alma mater ya regresamos El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora La Universidad del Magdalena fue designada como integrante de carácter institucional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales A través de una comunicación dirigida a nuestro rector Pablo Vera Salazar se notificó esta importante designación que refuerza los vínculos entre ambas instituciones Mediante carta suscrita por Enrique Forero González presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales nuestro rector Pablo Vera Salazar fue notificado de que la Universidad del Magdalena fue designada como integrante del orden institucional de esta prestigiosa entidad esto constituye un nuevo logro institucional que se suma a lo generado durante el primer semestre de 2017 La Universidad del Magdalena es el segundo miembro institucional que tiene la Academia han mostrado mucho interés por trabajar conjuntamente con la Academia para apoyar el desarrollo de la investigación y el desarrollo de todas las ciencias básicas de las ciencias de la salud de la física la química las matemáticas entonces en ese acercamiento pues queremos trabajar desde la Academia con la Universidad haciéndola miembro institucional dado que ha avanzado muchísimo que nos estamos muy entusiasmados con esto La incorporación de esta Casa de Estudios Superiores a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales refuerza los vínculos entre ambas entidades establecidas oficialmente en abril pasado cuando a través de un convenio de cooperación institucional se comenzó a generar una serie de acciones y proyectos que trascienden el ámbito universitario para convertirse en un generador de innovación y desarrollo en toda la región Es el reconocimiento a que nuestra administración ha venido posicionando la universidad en el ámbito académico nacional es histórico para la universidad por supuesto y bueno la intención es que esto nos abra las puertas y sigamos avanzando porque lo que queremos es tener algunos docentes nuestros investigadores como miembros plenos de número dentro de la Academia creo que tenemos investigadores que tienen suficiente trayectoria académica y científica como para ocuparse a tan alto honor La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales es una entidad científica de derecho privado y sin ánimo de lucro que participa y coopera en el fomento y desarrollo del conocimiento científico y la investigación en los campos de las ciencias exactas físicas y naturales a la vez que en el mejoramiento de la enseñanza de las mismas en todos los niveles de la educación Estudiantes de la Universidad del Magdalena socializaron ante sus compañeros las experiencias acumuladas durante el periodo de prácticas profesionales que cumplieron en diversas entidades Gracias al proceso de prácticas los estudiantes pueden entender el quehacer pedagógico de licenciado en preescolar en educativos de salud y comunitarios que enriquecen la experiencia pre-profesional Un significativo grupo de estudiantes del programa de licenciatura en preescolar de la Universidad del Magdalena organizó un espacio de socialización ante sus compañeros directivos y maestros de las experiencias atesoradas durante el periodo obligatorio de prácticas profesionales Estos chicos cumplieron con este periodo pre-profesional en las áreas de familia y comunidad centros de desarrollo integral a la primera infancia y la práctica de instituciones educativas uno y dos Quisimos hacer un evento donde pudiéramos reunir las cuatro prácticas Entonces con ello nos pudimos dar cuenta que un licenciado en preescolar no solamente va a estar para estar metido en un aula de clase con 30, 40 niños en edad de 5 a 6 años que es lo que mucha gente piensa que es el preescolar sino que estamos capacitados y debemos estar formados para poder desempeñarnos en diferentes ámbitos Y esa responsabilidad que van a adquirir como guías en el desarrollo de todo lo que son los aprendizajes desde la infancia hasta todo lo que viene en el proceso del desarrollo de los niños y las niñas acá en Colombia Durante la actividad se reconocieron las destrezas de los futuros licenciados en preescolar especialmente aquellos que fueron destinados a la fundación Gloria La Torre donde trabajaron con niños y personas con cáncer En este escenario se resaltó la importancia de contar con la presencia de un profesional que hizo más amena la experiencia de un niño que habita en una clínica y que no tiene la posibilidad de estar en un aula de clases Una experiencia muy hermosa en la cual como persona lo enamora a uno más de la profesión que estamos que es hacer sonreír a los niños y más en esta etapa que es con enfermedades terminales como leucemia cáncer en el parte del cerebro en la cabeza entonces son familias que viven agobiadas entonces para nosotros estar en ese lugar compartiendo con los niños la verdad ha sido muy satisfactoria la experiencia con ellos La experiencia que esta práctica me dejó fue muy interesante estar compartiendo todos los días con niños tan pequeños y tratar de adaptarme a ellos porque eran niños oyentes fue muy interesante también estuve compartiendo mucho con la docente de aula y me permitió algunas estrategias para poder acercarme a los niños El objetivo de la socialización era contar con un espacio académico donde se pudieran reunir las cuatro prácticas además de invitar egresados del programa que compartieran estas experiencias de su quehacer pedagógico con el fin de que los estudiantes analizaran y compararan el papel del licenciado en preescolar en los diferentes espacios donde se desenvuelve el niño El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena firmó convenio con la Corporación Ventures para impulsar todas aquellas iniciativas con potencial como empresas novedosas El rector de la Universidad del Magdalena Pablo Vera Salazar y la directora ejecutiva de la Corporación Ventures Catalina Sánchez Ayerbe suscribieron el convenio por medio del cual se busque identificar y consolidar todas aquellas iniciativas de emprendedores que con determinación estén generando una estructura empresarial en nuestro departamento En un territorio como este que requiere muchas más oportunidades es necesario generar innovación creatividad y generar emprendimiento no importa que no se vuelvan empresarios pero que se vuelvan personas y profesionales innovadores que hagan innovación social que emprendan nuevas iniciativas que busquen formas creativas de resolver los problemas nuestros porque nuestros problemas no nos los va a enseñar a resolver nadie no son los consultores internacionales ni la experiencia de Finlandia ni la experiencia del ecosistema innovador de los Estados Unidos no es nuestra capacidad de entender nuestra realidad y de ser profundamente creativos cosas que tenemos de sobra Buscamos básicamente fortalecer e impulsar los emprendedores que hay en la universidad y los emprendedores que hay en la región fortaleciendo la oferta que hoy está construyendo la unidad de emprendimiento e innovación entonces lo que buscamos es precisamente llevar todas las buenas prácticas que ha tenido Ventures a la universidad y hacer una alianza que permita empezar a identificar fortalecer e impulsar nuevos emprendedores la iniciativa Ventures según sus organizadores se ha consolidado como la plataforma para que emprendimientos innovadores alcancen reconocimiento fortalecimiento y recursos para seguir creciendo de manera significativa y sostenible asimismo los emprendedores tendrán acceso a cápsulas de conocimiento retroalimentación y metodologías de talla internacional además podrán interactuar con jurados entrenadores y mentores élite de la clase empresarial colombiana Ventures es la corporación más grande de Colombia en cuanto a emprendimiento se refiere y que la universidad haga una alianza con esta corporación es un paso muy importante para la institución muchachos miren no le tengan miedo a arriesgarse para conseguir las cosas que quieran apuéstenle a esas ideas irracionables que tengan en la cabeza apuéstenle a esas ideas totalmente inalcanzables que ustedes puedan pensar que créanme que con motivación y con dedicación van a poder llegar a conseguir de esta manera la universidad del magdalena se vincula estratégicamente a las actividades de la corporación Ventures para que a partir de esta alianza los emprendedores del departamento puedan hacer visibles sus iniciativas a nivel nacional e internacional después de casi 15 años de vigencia la universidad del magdalena emprende el proceso de actualización de las normas y disposiciones consignadas en el reglamento estudiantil el proceso iniciará con la aplicación de estrategias de socialización para poner en marcha la denominada construcción colectiva del reglamento estudiantil Los 16.560 estudiantes de la universidad del magdalena tendrán una oportunidad de oro dentro de muy poco cuando se le dé comienzo al proceso de actualización del sistema de normas y disposiciones que se encuentran consignadas en el actual reglamento estudiantil que completa casi tres lustros de haber sido promulgado Tenemos un documento borrador que recoge en parte las preocupaciones los aportes de los estudiantes a partir de ese proceso de socialización se van a recoger nuevas inquietudes expectativas necesidades de los estudiantes y se va a establecer una estrategia para que muchos estudiantes puedan participar en lo que yo he denominado la construcción colectiva del reglamento estudiantil La iniciativa de este proceso de socialización es liderada por los representantes estudiantiles ante los consejos de programa y facultades Consejo Académico y Consejo Superior quienes con el apoyo de la Vicerrectoría Académica buscan poner a disposición de nuestros altos organismos una serie de inquietudes propuestas y aportes expuestos en un texto borrador para que posteriormente sean incluidos en una viable actualización del reglamento estudiantil En la página es reglamentoestudiantil.unimandalena.edu.co a sus correos les va a llegar la información la idea es que ahorita cuando regresemos a clases pues visitar salones visitar diferentes espacios tomarnos diferentes espacios de la universidad para que todos los estudiantes demos nuestra opinión Los estudiantes de los 51 programas académicos de la Universidad del Magdalena tanto de pregrado como de posgrado jugarán un papel muy importante en este proceso participando mediante el aporte de propuestas que serán recogidas de forma digital como documentos físicos y a través de foros académicos por una universidad más incluyente e innovadora Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprobó la política que favorece la inclusión de todos aquellos estudiantes con capacidad diferencial de aprendizaje La Universidad del Magdalena condecoró con la medalla al mérito y la excelencia cultural al estudiante del programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria Isabela Margarita Vargas Mozo Nueva Reina Nacional del Folclor La Universidad del Magdalena celebró el Día del Servidor Público como evento que busca reconocer y exaltar la labor de quienes prestan sus servicios a las instituciones y organismos del Estado El programa de Derecho de la Universidad del Magdalena presentó al público el libro Medios de Control en el Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo Estudiantes el programa de Licenciatura en Preescolar de la Universidad del Magdalena socializaron ante sus compañeros las experiencias acumuladas durante el periodo de prácticas profesionales La Universidad del Magdalena fue designada como integrante de carácter institucional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena firmó convenio con la Corporación Ventures para impulsar todas aquellas iniciativas con potencial como empresas novedosas Después de 15 años de vigencia la Universidad del Magdalena emprende el proceso de actualización de las normas y disposiciones consignadas en el Reglamento Estudiantil Por una universidad más incluyente e innovadora Amigos hemos llegado al final del Campus TV programa institucional de la Universidad del Magdalena Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba unimagdalena y arroba elcampustv Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!